Creo que en ningún lado andamos seguros, no tenemos esa confianza de caminar, siempre nos andamos cuidando, andamos ahora sí que viendo dónde traemos nuestras cosas y eso, es complicado. Como digo, ni aretes ni nada, no es que uno tenga mucho, pero a veces aunque sea una joyita muy pequeñita, pues ya ni la puede uno cargar. Tú de una u otra manera vas en la calle tranquilo, sea la actividad que vayas a desempeñar como para que tengas ese tipo de inconvenientes, se supone que tendría que haber seguridad. Este es el sentir de los habitantes en la ciudad de Puebla, quienes viven con miedo de ser víctimas de asalto a transeúnte. De hecho este delito es uno de los que aumentó durante el primer trimestre de este 2021, a comparación del mismo periodo del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a marzo de este año existen 475 denuncias, mientras que en 2020, en ese lapso, se generaron tan solo 138 carpetas de investigación, es decir, las quejas se triplicaron. La reactivación económica se ha venido dando paulatinamente, lo cual implica que obviamente ya tenemos mayor movimiento, lo podemos ver ahorita mismo, y obviamente también eso implica mayor movimiento del flujo de efectivo. Entonces eso hace y provoca que obviamente la incidencia delictiva en este rubro en particular, pues sea uno de los que incrementaran de manera natural. De acuerdo a especialistas en seguridad, hoy en día gran parte del municipio y sus juntas auxiliares son foco rojo de los robos en vía pública, donde además los presuntos delincuentes recurren al uso de la violencia. Si bien te va, un golpe. Si también bien te va, pues quedas herido, ¿no? Pero en otros casos, pues hasta llegas a perder la vida por un celular que te puede costar 3 mil, 4 mil, hasta si quieres 30 mil pesos. Así es, estás un poquito a la penurio de que no te suceda nada, ¿no? Incluso estás viendo quién va de tu lado o inclusive a veces tienes que cruzarte de acera, pues para, si es que ves algo ahí medio sospechoso, ¿no? Mientras que a nivel estatal, en este primer trimestre se contabilizan 839 denuncias por asalto a transeúntes. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.